...hasta el momento, Paloma Piusa. Bueno, yo digo que un día de sentencia es un día muy tenso, la verdad es que he estado muy nerviosa y nada, pues yo no me quiero ir de combate para nada, yo creo que uno tiene que luchar hasta el final y eso es lo que intento hacer todos los días aquí, quiero agradecer a todo el público y toda la gente de Perú porque me apoya muchísimo, decir que yo amo toda la gente y que por favor me apoye con el 44.13 con la palabra Paloma, por favor. Muy bien, señor Antonio Pagón. Bueno, yo tengo que agradecer siempre al público que votan por nosotros y en este caso también tengo mucho que agradecer a Estefano porque se está comportando como un auténtico campeón. Muy bien, qué bonita palabra, Mario Hart, algo que decir, he visto bastante nervioso desde que ha empezado el programa, la tensión me imagino del día de eliminación. No, nervioso no, desde un principio cuando vi la lista de competencias sabía que iba a ser difícil para mí con lesión o sin lesión por las competencias que había, una sola competencia favorable para mí que era el ganasta y que encima me lesiono y lo demás, igual es complicado estar sentenciado, le envío a toda la gente que siga mandando sus mensajitos, Hart, al 44.13 Sí, a ver qué pasa. Escúchame, ¿cómo va tu pie? ¿Qué te dijeron? ¿El 15 o no? El 15 de primer grado nomás. O sea, para el fin de semana puedes estar tranquilo. Si reposo, lo que debería, como debería ser, sí. Tienen que hacerle caso entonces a los médicos. Nos vamos a conocer entonces ahora lo que tiene que decir el jefe porque me indica que vamos a dar a conocer dos nuevos salvados. Esto me imagino, chicos, a ver, nos distribuimos, equiparamos el espacio, por favor, pero quedan dos rojos y el resto verdes que están unidos todos. Jefe, lo escuchamos. Atención, señores. Ha llegado el momento de salvar a dos sentenciados más. Por su esfuerzo, por su mérito propio. En esa ocasión, en esa oportunidad, en este momento y en ese lugar, se salva y continúa en combate. Antonio Pavón. Antonio Pavón, gracias, Estefano Toso, por acumulación de puntaje. Una semana más en combate. Se emociona, obviamente, sabemos que es muy eufórico, en las buenas y en las malas. Entra a la piscina. Gracias, gracias, Estefano. Y sigue, y sigue. Dios santo, menos mal no saliste del padre, ¿ah? Otra cosa comparado con tu papá. Pero bueno. Mira, 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 está gracioso. Me salpicó todo. Me empapó. Muy bien. Gracias, Estefano. Lo máximo, Estefano. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a escuchar entonces. Tranquilo ahora, mi querido Antonio. Gracias. Sin palabras. Muy bien. Muy nerviosa. La veo a Paloma, a Zumba, a todos los combatientes, Mario Harda, Alejandra Begorga y Bania, que son los que quedan. Qué difícil situación. ¿Quién más? Se salva, jefe, por acumulación de puntaje, siendo exactamente las 8 y 7 minutos de la tarde. Lo escuchamos, perdón, de la noche. Jefe, lo escuchamos. En esta oportunidad, no solo el señor Pavón se salva. También tiene la oportunidad de continuar en la competencia, continuar en este gran combate. Una semana más. Gracias a su esfuerzo. Gracias al puntaje acumulado. Continúe la competencia. Participante. Estoy muy nervioso. Se queda en combate. Muy nervioso. Paloma Fiusa. Paloma Fiusa. Por acumulación de puntaje. Muy bien desarrolladas las pruebas por Paloma Uribe. Una semana más en competencia. Gracias. Yo quiero agradecer en especial a mi equipo rojo, a Diana, a Christian, a Zumba, a China, a la China. Bueno, a todos los amados rivales que renegón. Gracias por estar conmigo, por apoyarme todos los días. Yo los amo. ¡Vamos, rojo! No les sentí nada, pero creo que dijo gracias. Eso es lo más importante. Ahora, difícil situación, jefe. No pasa la tensión, señor Júlio. El panorama que estamos viendo ahora es muy complicado. Empezando por el panorama a mi mano izquierda. Es un panorama que no se lo deseo a nadie. Hay que tomarlo un poquito con broma para calmar un poco los nervios. Zumba, Vania, Alejandra Begorria y Mario Hart. Cuatro combatientes. Dos de ellos se salvan por los mensajes y textos del público. Y otros dos lo decidirán sus compañeros. Chicos, vayan en este preciso instante al estudio. Porque ahí comienza el momento de eliminación. Vayan caminando, chicos.